La verdad que Río Negro, el año pasado que se jugó en Córdoba, se participó en Córdoba, Río Negro salió, nos dieron, digamos, la distinción de que esta provincia tenga este importante evento de todos los trabajadores sanitaristas de la Argentina que hoy se encuentran representando ocho provincias de nuestro país y que realmente los han engalanado con elegir a Río Negro sede. Profesionalmente se prepararon los compañeros para tratar de ganar este campeonato. Bueno, venimos a hacer ese trabajo social, deportivo para nuestros compañeros, al margen de las cuestiones que nos representan la parte legal, que podamos hacer todo lo que tiene que ver en la parte gremial, vemos que es de suma importancia también estos campeonatos para que ellos puedan distenderse, que puedan generar otro tipo de convivencia con otros compañeros que hace bien a la federación y a cada uno de ellos. Cada uno en su lugar, pero siempre cuando se trata de proyectos y de desarrollo que involucra a la gente, nosotros apoyamos fuertemente y ellos apoyan al gobierno de la provincia, la empresa estatal, para prestar y mejorar cada día el servicio. No tan solo los que están hoy jugando acá, es lo importante, sino también a todas las personas que apoyaron a estos jugadores que hoy tenemos representando dentro de la provincia de Río Negro, los compañeros que cubren su puesto de trabajo, porque Aguas Río Negrino es una empresa que funciona 24 horas, 365 días del año, y requiere una organización interna para que ellos puedan estar participando y representando, no tan solo al gremio, sino a la provincia de Río Negro. La verdad que todo lo que profundice el federalismo, bienvenido sea, quienes somos del interior, la mayoría de todos ustedes, sabemos lo que significa el interior, a veces están lejanos, otras veces olvidados, otras veces marginados, y la verdad que todo lo que hagamos para que el federalismo esté fuerte, bienvenido sea, y el deporte inclusive es una de las herramientas fundamentales para profundizar el federalismo. Solo lo que quiero rescatar es el trabajo silencioso, anónimo, sacrificado, de mucho esfuerzo, de los trabajadores del saneamiento de Río Negro y de todo el país, y homenajearlo a ustedes por el trabajo que hacen.